Lo más interesante de estos ajíes es el aroma, el aroma que tiene. Para la cocina es brutal, extraordinario. Me encanta también, y no falta en mi casa, y son unos encurtidos. Acá tengo un mix de ajíes amazónicos. Entonces, para encurtir, ¿qué necesitamos? Un vinagre. Y voy a meterle un poco de agua, para bajar la fuerza del vinagre. Y eso depende de cada uno. Le he metido una canela ya, le voy a meter dos o tres clavos. Es más, para no perder los clavos, agarras dientes de ajo, los metes en el diente de ajo, cosa que después sacas ese ajo y salen los clavos. Vamos a meterle tres clavos ahí, un diente, pero no solamente le voy a meter un diente de ajo, para un litro le voy a meter cuatro dientes de ajo, y voy a meterle azúcar blanca. Y voy a endulzar al gusto. Voy a meter dos cucharadas. Voy a mover ese vinagre, para ver cuánto dulce más le meto. Ok. Le he metido dos. Le voy a meter dos más. Ok, entonces pruebo, y tiene que haber un balance. Hierve unos dos minutos, y vamos a echar los ajíes. Cuatro ajos, tres clavos de olor, una rama de canela. Ya hirvió, ya está, digamos, como a mí me gusta. Y ahora meto los ajíes, ¿ok? Ahí vamos. Una vez que los ajíes entran, vamos a esperar que vuelva a hervir. Una vez que vuelva a hervir, le vamos a dar 30 segundos. Y de ahí, enfrascamos. Entonces, hirvió, y lo que voy a hacer, le voy a rellenar. Primero, con los ajíes. Y el vapor que sale, también te va a hacer tosera. Miren esa maravilla de colores, ¿no? Igual el color se va a mantener algo, va a ir cambiando, conforme va pasando el tiempo. Pero, ¿qué tengo acá? Unos charapitas, unos charapones, unos pucunuchos, unos misquibuchos. Una maravilla, pues. Esto es el Perú, señores. Ahora sí me estoy quemando. Y vamos a rellenar con el líquido. Mete ahí la canela. Muy importante, si haces un encurtido, no recocinar los ajíes, por favor. Cambia, pierde aroma, cambia la textura. No es la voz. Asegúrense de que los ajíes estén sumergidos en el vinagre. Ahí. Y cerramos. Va, esta es otra manera de conservar tus ajíes. Por Movistar Plus.